Pero si tú estás hablando en serio, no te escucho amor Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición, por eso nene No me des falsas esperanzas, no me ganes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me des falsas esperanzas, no me ganes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me des falsas esperanzas, no me ganes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No me digas, no me digas cuánto es que me amas, no me digas cuánto es que me amas, no me digas, no te creo.